Y por el onomástico de Lucianita, vamos a cantar una canción, Las Siete Rosas. Siete. Siete. Yo tengo siete. Siete. Pide tu crédito efectivo que te da hasta siete veces tu sueldo para lo que quieras hoy. Siete. Cañonazo presenta, la vida es como el fútbol. Jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero con un cañonazo no hay pierde. Porque su deliciosa barra crocante rellena de crema de chocolate y bañada de chocolate en costa es un partido aparte. Cañonazo. Para María de Costa. Estas son las mañanillas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos. Despierta, despierta, mi hija, despierta, a ver otro quinto que mi vida llegó. Regálame ahora una lucha insalita, y tu un bebecito. Que tanto dulce no te empalague. Mejor cómete unas chocos, bañadas completamente con el punto exacto de sabor a chocolate. Para convertir cualquier momento en un momento indescriptible. Chocos, satisfacción en el punto exacto. Tanto quiero, y tanto tantito, tantito extraño. Que me sirva una poca y muchas más. Que me sirva una poca y muchas más. Si te cuento, me vengo muy borrazo, orgullosamente vives que es por ti, porque Dios es mi valor, que Dios es mi valor, me vengo muy borrazo, orgullosamente vives que es por ti, porque Dios es mi valor, que Dios es mi valor, me vengo muy borrazo, orgullosamente vives que es por ti, porque Dios es mi valor, Dios es mi valor, me vengo muy borrido, Dios es mi valor, me vengo muy borrazo, orgullosamente vives que es por ti, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!